Sí, sí, ahora sí Mis manos hablan, me enseñaste otra forma, sí Mis manos hablan, a veces me cuesta Me enseñaste otra forma, atesta Dice el corazón, lo transmite en mi lengua Contesta, mi mente inquieta Esperanzas cuestas, en impulsos, en el instinto En el duro trabajo de mantenerme apuesta El amor por cada uno, excede a la necesidad Por el otro ya, duermo la siesta Despierto y me acuerdo, aprendo las reglas Para saber, cómo romperlas No siempre consigo lo que quiero, no Puede ser bueno, me cuesta la resta Realidad funesta, más no soy sierva De la raza humana, ni de ser a tu manera Ni de no saber nada, ser nadie Otros hablas, sabrás la verdad Sin mirarme a la cara No será el eco de mis palabras Sin los ojos donde el espejo del alma Aclara y repara que remueve tus entrañas En tus sueños, 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 Gracias.